Los chicos seguros de sí mismos son más atractivos, los hombres confiados son más guapos. Muchachos, los estudios constantemente nos han demostrado que una de las características más atractivas en un hombre es su autoconfianza. Entonces, ¿por qué no todos los hombres son confiados y seguros de sí mismos? Si la confianza es algo que realmente puede volverte alguien más atractivo. Y esto es porque la mayoría simplemente no trabaja en fortalecer su autoconfianza, chicos, y se dejan dominar por sus inseguridades. Por eso, en este video les quiero hablar sobre 7 errores que un hombre confiado jamás comete. Por ejemplo, un hombre confiado y seguro de sí mismo jamás persigue a las mujeres. Ya que perseguir a las mujeres es una de las peores cosas que tú puedes hacer, sobre todo, si es que quieres ser percibido como un hombre confiado y seguro de ti mismo. Porque los hombres verdaderamente seguros y atractivos conocen su valor, chicos. Lo que significa que si una mujer no responde sus mensajes, los ignora o simplemente no acepta salir con ellos, bueno, ellos no van a seguir perdiendo su tiempo insistiéndole y tratando de llamar su atención. Lo cual nos lleva al siguiente error que un hombre confiado jamás comete. Y ese es dar segundas oportunidades. Miren, muchachos, en el camino del desarrollo personal uno va pasando por muchos procesos, por distintos cambios, porque como vas aprendiendo cosas nuevas, vas mejorando también poco a poco cosas sobre ti mismo. Y algo que siempre sucede y que estoy seguro que también les va a suceder a ustedes es que las chicas que los rechazaron en el pasado, que no aceptaron salir con ustedes porque quizás no los consideraron de valor. Cuando ellas notan todo lo que has cambiado, cuando ven que te has superado en la vida, te empiezan a mandar mensajes. Hola perdido, ¿cómo estás? Empiezan a reaccionar también a tus historias y ahora son ellas las que intentan llamar tu atención. Y lo peor que tú puedes hacer cuando eso sucede es dar segundas oportunidades, aceptar salir con alguien que te rechazó en el pasado, que no vio el valor que había dentro de ti, que te trató, seamos sinceros, como poca cosa para ella. Y que ahora que ve todos esos cambios, todo lo que tú has mejorado en tu imagen, en tus hábitos y en tu cuerpo, ahora sí quiere tener una pieza de eso. No, ya es tarde, perdió la oportunidad. Porque como les repito muchachos, un hombre confiado siempre está trabajando en mejorarse a sí mismo, por lo tanto, él nunca descuida ni su higiene, ni su imagen personal. Ya que descuidar la higiene personal es algo muy tonto muchachos, es algo que solamente te va a traer problemas e inseguridades y al mismo tiempo es algo muy fácil de solucionar. Porque lo único que tú tienes que hacer es desarrollar hábitos que te permitan mantener tu higiene siempre bajo control y simplemente seguirlo. Y lo que hacen la mayoría de los hombres es que descuidan su higiene personal, descuidan también su cuerpo, su alimentación y después se sienten inseguros por su imagen. Y yo me he fijado que una de las áreas del cuerpo que más puede afectar tu nivel de autoconfianza, sobre todo si es que estás hablando con una persona que es atractiva y que te gusta, es definitivamente tu cara. Claro, porque es lo que esa persona está viendo todo el tiempo mientras está hablando contigo. Por lo tanto, si tienes granos, piel grasa, piel reseca o te sientes en general bastante inseguro por el aspecto de tu piel, tienes que hacer algo ya al respecto, mi hermano. Porque no puedes permitir que esos problemas cosméticos que puedes solucionar te conviertan en un hombre inseguro. Y para eso les quiero recomendar los productos de T. Shenley, porque esta es una marca que crea productos de calidad exclusivos para el cuidado de la piel masculina. Ellos me han ayudado a mejorar el aspecto de mi piel y estoy seguro de que también les pueden ayudar a ustedes. Ya que por la manera en la que ellos trabajan, hacen que todo el proceso sea bastante sencillo. Por ejemplo, si tú te suscribes a un sistema del cuidado de la piel, ellos mes con mes te mandan una caja solamente con los productos que necesitas. Por ejemplo, el sistema de nivel 1, que es el sistema que yo siempre recomiendo a todos aquellos que apenas empiezan a cuidarse la piel, te incluye un jabón facial, dos cremas hidratantes, una con protector solar incluido y la otra para que te la apliques antes de irte a dormir. También te mandan un exfoliante que debes utilizar solamente dos veces por semana y que deja tu piel bastante suave y una pequeña tarjeta con las instrucciones de cómo y cuándo debes utilizar cada uno de los productos. Porque tener una piel limpia y saludable, chicos, siempre va a ser algo muy importante para poder sentirse confiado, verse más atractivo y en general, pues sentirte feliz contigo mismo. Se los digo yo que sé la gran inseguridad que se siente conversar con alguien cuando tienes problemas serios de acné, cuando tienes un montón de granos en la cara. Es algo horrible, chicos. Por eso no dejen pasar más el tiempo. Hagan algo ahora mismo. Y T. Shenley cuenta también con sistemas especiales que les pueden ayudar a combatir el acné. Y en estos momentos ellos les están ofreciendo a todos ustedes un 30% de descuento en su primera orden y un regalo que ustedes mismos van a poder elegir. Por ejemplo, esta toalla que yo utilizo mucho, esta bolsa que sirve también para cuidar sus productos y un gel de baño con esponja incluida. Así que mi consejo, muchachos, es que no dejen pasar esta gran oportunidad. Prueben los productos de T. Shenley. Denles la oportunidad, ya que les prometo que no se van a arrepentir. Así que ya lo saben, si les interesa cuidar y mejorar el aspecto de su piel, el enlace con el regalo y el descuento incluido lo van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Número 4. Otra cosa que los hombres seguros de sí mismos jamás hacen es evitar el contacto visual. Escuchen chicos, hacer contacto visual mientras estás hablando con alguien no es algo raro, no es algo incómodo. Es de hecho algo normal, algo que la mayoría de personas con decentes habilidades sociales hacen de manera natural. Por lo tanto, ellos no te van a considerar raro, extraño o agresivo si tú lo haces. Tú te sientes así porque quizás no estás acostumbrado a hacerlo, pero te repito, es algo totalmente normal. Lo raro es que evites hacerlo porque entonces sí, las personas se sorprenden, se desconcentran cuando notan que tú no eres capaz de verlos a los ojos, de sostenerles la mirada. Por lo tanto, recuerda que si te sientes inseguro haciendo contacto visual con las personas, es simplemente porque no lo has practicado lo suficiente. Lo cual nos lleva al siguiente punto que es, un hombre seguro de sí mismo tampoco evita las situaciones sociales. Las conversaciones triviales o casuales chicos, sí parecen una pérdida de tiempo, no les voy a mentir, yo tampoco las disfruto mucho, pero son muy importantes. Te sirven para fortalecer tu músculo social, para conocer nuevas personas, para sentirte cómodo en situaciones o eventos sociales y para mejorar al momento de comunicar mejor tus ideas con los demás. Y te sirven también para practicar y dominar tu lenguaje corporal mientras conversas, espalda recta, mirada al frente, haciendo un buen contacto visual. Por lo tanto, aunque para ti te parezca una pérdida de tiempo, este tipo de conversaciones les van a brindar muchos beneficios. Y otra cosa que un hombre seguro de sí mismo nunca hace, es ponerse celoso. Piensen en esto muchachos, los celos son causados principalmente por dos razones. Una es inseguridad y la otra es desconfianza, que no son la misma cosa. Porque la inseguridad es que tú crees que esa chica, tu pareja, la puede abordar o la puede intentar ligar un hombre más atractivo que tú. De alguna manera, tú sientes que tienes algo valioso y tienes miedo de perderlo. Y eso demuestra que tienes mentalidad de escasez y no de abundancia. Ahora, referente a la desconfianza, bueno, quizás tú no crees lo suficiente en tu pareja. Y eso es algo que deberías solucionarlo o dejarla, ya que no puedes vivir cuidándola todo el tiempo. Y un hombre seguro de sí mismo no muestra celos porque primeramente él conoce su valor, sabe lo que aporta, sabe lo que es y sabe también que tiene más opciones. Lo que significa que si una mujer no sabe ver y apreciar ese valor y se le hace fácil coquetear con alguien más, bueno, él ni se molesta en celarla, no cae en su juego. Lo cual se conecta perfectamente con el siguiente punto, que es un hombre seguro de sí mismo nunca se hace la víctima. Victimizarse es algo de débiles, chicos. Es algo que no soluciona nada. Y es, por supuesto, más fácil decir que los demás tienen la culpa, que tú no tienes suerte, que no eres bueno para eso, a ensuciarte las manos y ponerte realmente a trabajar en mejorar tu situación. Porque victimizarse y criticarse a uno mismo es una trampa, chicos. Una trampa en la que, por supuesto, un hombre que conoce su valor nunca cae. Por lo tanto, si tú dejas ese comportamiento a un lado y empiezas a trabajar en ti mismo, en mejorarte, felicidades, mi hermano, porque ahora sí vas a estar en camino de convertirte en un hombre seguro de sí mismo y muy atractivo. Y bueno, chicos, ahora sí ahí lo tienen. Esa es la información que era para mí muy importante compartir con todos ustedes. Ya saben que si les gustó, les encargo que destrocen el botón de me gusta, compartan este video con sus amigos, suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Y les encargo también que revisen la página de Tish Henley. Recuerden que el enlace con el regalo y el descuento incluido lo van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Y gracias a Tish Henley por patrocinar parte de este video. Y bueno, espero que tengan un excelente día. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias!